Bienvenidos, esto es A Contramano, aquí estamos nuevamente junto a ustedes. Estamos en el canal de la región, ya dispuestos a iniciar un nuevo programa. Vamos a compartir muchos videos, viajaremos por el mundo, conoceremos artistas uruguayos y por supuesto tendremos el agrado de juntos divertirnos. Así comenzamos y estos minutos vamos a disfrutar este A Contramano junto a ustedes en el canal de la región. A Contramano ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a recorrer el humor gráfico Con nuestro compañero Santiago Y sus destacados Empezamos con los memes bonitos Me parece que vamos a la primera ¿Por qué memes bonitos? Porque mirá El chancho ramo Está bien El chancho ramo Es el hermano de Carlos Este es Charlie Vamos con la siguiente ¿Cómo se viste? Bien ¿A dónde le voy a llevar? Matos Popular lugar ¿Y por qué no? Nunca hizo publicidad en el canal Pero Lo que pasa es que está fuera del bien y el mal No precisa Él existe fuera de las leyes de la física Está ahí Siempre estuvo ahí Desde el comienzo de los tiempos Y que siga estando Ahí está Bien Yo ¿Y te gusta el fútbol? Ella Sí, soy de Peñarol Yo automáticamente Se tatúa toda la cara de Peñarol Es cierto Ah, mirá Está el estadio Se tatúa el estadio Las estrellas Peñarol El sol Las copas libertadores Mirá, mirá la oreja Yo no sabía que Peñarol Tenía tantas cosas Tantas torce Pero sí ¿Cómo no? Claro Y es la cara ¿Qué grande? Que eso es gravísimo Y bueno, está bien Es mucho más llamativo, ¿no? Sí, sí, sí Vamos con la siguiente El caspo uruguayo en este momento Uh El desierto de Marte Ay, qué horrible Es cierto Sí, esto me tocó personalmente Porque fui en un viaje largo en auto Hace poquito Y vió la tierra árida Sí, es increíble Sí, pero Bueno Qué rico que está el agua de la canilla Uh Ay, qué horrible Radioactiva Palá Exagerá Exagerá Hay que reírnos un poco A ver Vamos con la siguiente Luis Lacalle Pueblo y Nena Ponce de León Se volvieron a separar Usted no aprende El meme de los Simpsons No puede faltar Qué mal No creas que todo terminó Llegan las facturas de Julio Qué grande, Julio Faltaba el meme de Julio Que no abusamos mucho No, no se abusó mucho de Julio No, porque está año tras año Llega esta época Ya es claro Aunque a mí personalmente me gusta más Julio Río Porque somos uruguayos Sí, sí, es cierto Y da como más juego No vi ninguno La verdad No vi ninguno Pero está bueno Hay algunos ahí perdidos Uruguayo re loco Mi estabilidad emocional Es como la relación De Luis Lacalle Pueblo Y Loli Hablando también del tema Bueno, pues Un baile bien Es difícil ser presidente Y llevar a cabo una Además siendo jóvenes No Porque son los dos Bastantes jóvenes Debe ser complicado Nos falta un terremoto Le dije el otro día A Luis Lacalle Pueblo Más del presidente Yo no sé si sabían Pero Gandini tiene La bolita esta mágica Y porque hubo un terremoto Después Claro Exactamente Horrible Exactamente Después de que Después que dijo esto Gandini Pasó lo que pasó Que se calle la boca Que se calle la boca En estos cinco años Ha pasado Una pandemia Una sequía La más grande De la historia Probablemente Y un terremoto Una cosa que nunca había pasado Falta que Ojalá No va a pasar No, no Que se calle la boca Nieve, nieve No, nieve No Yo nunca vi la nieve Pero los agricultores Te van a matar No quieren nieve Me van a matar Pero un día no hace nada Se les quema todo Un día no hace daño a nadie Que un día puede ser un relajo Sí, puede ser un relajo Que caiga nieve Solo en la ciudad Ahí está En el Tala Si posible En el Tala Claro, porque si caiga nieve En otro lado Tampoco hubiera Claro Bien Usted su sueño es agarrar Como eso Una vez que cayó Un poco de granizo Ahí medio finito Hicieron un muñequito de nieve Una marrugura Acá no hay nieve Déjense bromar No, me gustaría echarme Y hacer un muñequito de nieve Sí, pero angelito 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 Bueno, bien Con las últimas dos capturas Si te parece A los argentinos los dejás Y te roban Hasta el agua salada Natalia Oreiro Actriz Cantante Argentina y peronista Pero pará Yo no estoy tan seguro De la penúltima filmación No, yo Y de la última tampoco Evidentemente se debe Referir Se habrá confundido Alguna película que hizo Sí, pues Sube el dólar en Argentina A la TV de Argentina Uruguay sigue sin agua Ahí está Solo los géneros Y de esta forma Me encantó Muy interesante Muy interesante Bueno Y yo ya que estoy Los quiero invitar A pasar por coquetería Accesorios Si tienen algún regalito Para hacer Ya lo saben Es la mejor opción Con un amplio horario Buena financiación Excelente Atención En Dala Coquetería Accesorios Buenas tardes Perdona Para Bolonia Para Estonia Gracias Adiós Adiós La doña Mi sur Por bojo de la... ¡Mafi! ¡Mafi! Amigo, creo que esto fue lo mejor que hice en mi puta idea Miren que... Esto anda normal Hasta cierto punto Pues yo se enchufo esto Ya levanta la luz Si lo enchufo, sí Ahora la cosa está acá Que si yo puedo usar esta verga acá para dar y prender la luz Pero el tema es que tiene que estar sí o sí apoyado al termito Porque si lo levanto ya no anda Acá está la luz En nuestro bonus track de hoy conocemos al grupo Rodra Está integrado por la vocalista Lucía Rodríguez Con género fusión, rock y soul Bueno, viene trabajando desde hace ya unos cuantos años Explorando las posibilidades de la voz como instrumento y como fuente de palabras Así llevando la música con poesía y con rock En este caso vamos a compartir lo que fue una actuación en vivo en el Museo de Artes Decorativas Con el tema de Rodra llamado Epifanía Nube barro salcerás Bajo el hechizo Corre niña versos van Tras tu vestido Corre niña versos van Fuimos algo que creció A un costado del amor Rara especie del sentir Vive en un constante huir Solos somos dos cuerpos Solos Solos somos dos cuerpos Solos El corazón Claros Sant Fantильно Quien Hoy que el tiempo nos borró Tenemos la carne siempre abierta para el mar Siempre tierra tan sante El tiempo es un espejo que mira para arriba Lo vi cuando me acosté en el pasto El tiempo es un espejo que mira para arriba Lo vi cuando me acosté en el pasto Yo tengo un jardín amarillo para que pises con tu bicicleta Tengo un jardín amarillo para que pises con tu bicicleta Tengo un jardín amarillo para que pises con tu bicicleta Tengo un jardín amarillo para que pises con tu bicicleta Solo somos dos cuerpos 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y 099 70 95 75 Visita CIFER Ferretería Fernández Somos tu mejor herramienta Llegan a CIFER ferreterías y pinturerías en forma exclusiva Los calefactores a leña de alto rendimiento Prometey Fabricados en Europa, eficientes, económicos y seguros Reserva el tuyo y obtené un 10% off Precio preventa desde 399 dólares Con OCA, 12 cuotas sin recargo Por más información, entra en cifer.com.un Ferretería Fernández Tala CIFER y no busques más En MAPFRE pensamos siempre en tu comodidad Ahora con la mejor cobertura y hecha tu medida Para seguros de autos, tú podés elegir qué coberturas incluir Desde terceros, hurto e incendio E incluirle granizo o rotura de cristales O daño total O todas juntas, de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago Nuestras oficinas permanecen siempre a tu disposición Para el mejor asesoramiento Con personal capacitado y más de 20 años de experiencia y responsabilidad A tu servicio MAPFRE y MP Seguros Telefono 099-183-444 Oficinas San Jacinto, Míguez, Tala, Florida Si está pensando en construir Hay un lugar que le ofrece todo lo necesario Cruz de los caminos Limpiezas de terrenos Trabajos con retroexcavadoras Colocación de aros de pozos Materiales de cantera Pedregullo Arena Palasto Piedras Y mucho más Tenemos también una gran variedad en tablas y postes Contamos además con artículos de barraca Ofreciendo los mejores precios en materiales para la construcción Visítenos Estamos en Ruta 7 y en Palme con Ruta 75 Calidad, buenos precios Y un stock que se actualiza permanentemente Somos Cruz de los Caminos Entala, óptica o Dela Los espera con la última tendencia y tecnología En lentes de sol, anteojos, lentes de contacto, audífonos Consulte por oculista Se aceptan órdenes de Dice y BTS Teléfono 4315-3496 En Casa José Luis Blanco Todos los días a tu alcance Gran surtido en tienda, bazar y juguetería Desde el bebé al abuelo Precios justos y calidad Solamente en Casa José Luis Blanco Como siempre a tu servicio En 25 de agosto Frente a la Plaza En Tala Teléfono 4315-2115 Niver TV Con su gran showroom Totalmente renovado Te ofrece electrodomésticos Celulares Audio Video Informática Todo para su jardín Y materiales eléctricos Bicicletas En todos los rodados Y fitness En Tala Niver TV En Optica Burgues Te esperamos con las últimas tendencias En lentes de receta De sol y de contacto Además, asesoramiento Venta y reparación de audífonos En Optica Burgues Activamos tus sentidos Chequeo sin costo Excelente atención Y una gran variedad Para que elijas lo que más te guste Nos encontramos en San Ramón En la avenida A pasitos del Banco República Te esperamos En Optica Burgues Activamos tus sentidos Primero, ¿qué es una función? Porque si no sabemos lo que es una función Menos vamos a hablar de la inversa Yo no voy a dar una definición formal Porque no corresponde Yo simplemente quiero que entiendan Lo que es una función Aunque no sean matemáticos Una función es simplemente una máquina Una máquina Yo dibujé la máquina Que yo le voy a dar una orden No importa cuál Supongamos que yo le digo Te voy a meter un número Y quiero que lo multipliques por 2 Y le sumes 5 Entonces la máquina ¿Me escucharon, no? Lo multipliques por 2 Y le sumes 5 Entonces la máquina Si yo le meto en 1 ¿Qué va a hacer? Va a hacer esa cuenta la máquina Lo va a multiplicar por 2 Y le va a sumar 5 Entonces la máquina No va a hacer esta cuenta Me va a alargar 7 Mira que bárbaro Esto yo inventé una función Esto en matemática Agrandé la máquina Para que me sigan ¿Cómo lo indico? Esto es un ejemplo La máquina es esta En matemática se acostumbra Lo que le meto Lo llamo x Y la máquina ¿Qué me va a alargar? Y la orden fue Multiplicá lo que te meto por 2 Y sumale 5 Esto es lo que en matemática Se llama f de x F es la máquina ¿Qué le metí a la máquina? X ¿Qué me largó la máquina? El 2x más 5 Si yo tengo esto Este es un ejemplo Es cuando x vale 1 Y si x vale 8 Pones 8k Y si Entonces ya está Esto es una función Una máquina Tiene un único resultado Hola muchachos de la boutique ¿Cómo están? Todo Thank you man Mucho With Money Acá Tiruneando Dijo una amiga Que estaba robando alambre ¿Qué hacen? Todo tranquilo Bueno Si quieren saber algo de inglés Ven siempre acá Que les voy a enseñar With Money Thank you man Mucho Verigo salchizo Atención a esto Mucho se habla acerca De la inteligencia artificial Resulta que Según estudios La inteligencia artificial Va a acabar con Estos trabajos Atención Atención Bueno La inteligencia artificial Emerge como una de las Tecnologías más revolucionarias Y llenas de potencia En nuestro tiempo No obstante También conlleva desafíos Y riesgos significativos Para el futuro Del trabajo ¿Qué profesionales O qué profesiones En este caso Serán Las más afectadas Por la automatización Y la digitalización ¿Qué habilidades Serán las más demandadas En el mercado laboral? Bueno A continuación Vamos a compartir Algunos de los trabajos Que podrían desaparecer O transformarse radicalmente Por la inteligencia artificial Y dice Y no son los que usted pensaba Como que para Que ya Es claro Es inteligencia artificial Sabe lo que pienso Ay Dios mío Bueno Puesto número uno Conductores de TV Ya no van a ver más No eso es mentira No Eso va a haber siempre La inteligencia artificial Va a acabar con Estos trabajos Bueno La empresa De medios digitales Daily A Inteligencia artificial Ha revelado Datos preocupantes Preocupantes ¿No? Colocando ciertas profesiones En un alto riesgo De ser reemplazadas Por robots Entre ellas destacan Este es el número uno Que dice que esto Se termina Se terminó Como el farolero El farolero Que iban sentiendo Las lucecitas Se le viene en la noche Eso no existe más O como el despertador Que te tocaba La ventana Para despertarte Porque esos trabajos Se perdieron ¿Entendés? O sea Esto en algún momento pasó Y va a pasar Va a pasar Bueno Camareros Camareras 72% de posibilidad De Se terminó Camareros Camareros Y por eso dice Y no es Lo que usted pensaba Bueno Hay probabilidad De que sus labores Sean asumidas Por máquinas En un futuro Otros trabajos Que enfrentan Un serio riesgo De automatización Incluyen el servicio Al cliente Y las labores De limpieza Que podrían ser realizadas Por robots En un futuro próximo Bueno Yo tengo una aspiradora De esa Que me barre ahí No sé qué No hay que poner en caja No hay que No, no Digo No, ni que hablar Obviamente Yo estoy a favor De los humanos Primero Pero Por ejemplo Claro Camareros Camareras No se dieron cuenta Que están poniendo Totems Eso donde vos elegís La comida Todo Que te lo llevan En la mesa Es un comienzo Es un comienzo Pero bueno Puede pasar Bueno Conductores de trenes Otras vías Se encuentran en riesgo Con un 57% De probabilidad Ahí te entienden Eso sí Ahí te entienden Porque es una ruta Predefinida Es lógico No te vas a cruzar Con nadie De ser sustituidos Por la inteligencia artificial Al igual que los recepcionistas Con un 61% Del riesgo Recepcionistas Eso abarca mucho Bueno Incluso trabajos Como el de reponedores Y vendedores Esto no puedo intentar Vendedores no No puedo intentar ¿Cómo vendés Algo difícil? Así como empleos Realizados por personas Sin expertas Como los jóvenes Podrían ser reemplazados Por robots En contraste Aquellos que se dedican Al campo de la medicina Como enfermeros Médicos Dentistas Tienen un riesgo Mucho menor Que no supera el 30% Yo no entiendo Cómo funciona El tema De suplir Personas inexpertas Porque después Al final En cierto momento Si no le das trabajo A personas inexpertas Nunca van a tener Ah claro El ciclo nunca va Con que Sigue cierto eso Bueno Aunque este estudio Se ha enfocado en el Reino Unido Los resultados Podrían tener una repercusión Similar en otros países Desarrollados Y en los subdesarrollados Todavía no va a llegar La inteligencia artificial Tan rápido Es preocupante El hecho de que La precariedad laboral Entre los jóvenes Podría aumentar Ya que el segmento De edad 20 a 24 años Enfrenta el mayor riesgo De desplazamiento laboral Bueno así que Es lo que tiene esto La inteligencia artificial Ya ha pasado Como decíamos Con otros trabajos Que se han ido eliminando Y es lógico Es como el guarda del ómnibus Cuando vos subís Pones una tarjeta Entonces Es difícil Está porque está Pero en realidad Casi que no cumple funciones Pero está bien Que así sea Y es más te digo así Se generan nuevos Se van a generar En otras áreas Que sea más creativa Ojalá Porque ese es el evaluarte Que tiene el ser humano Por lo menos por ahora Las inteligencias artificiales No son capaces De generar nuevo conocimiento Pero lo es Bueno Entonces habrá que apostar fuerte A eso Y entonces tener en cuenta Aquellos trabajos Que pueden ser asumidos Por un robot No son capaces ¡Para! Terranator, el coche más poderoso que ha existido con tracción 4x4 y dos turbomotores ¡Ese es! Who let the dogs out? Who, 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 who Some Body was ¡Ah! ¡Ah! ¡Mirad! 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 ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Por favor, idiota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te bañaste! ¡Yo me dejo y yo toco! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Hasta lo tengo! ¡Pinco! Es momento de viajar y es por eso que estamos con Martín Díaz. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿y tú, Pablo? Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, felicidades por el nuevo local. Bueno, muchas gracias. Están invitados a visitarnos. Ahora en un espacio más amplio, más cómodo para poder atenderlos como corresponde. Y bueno, con todas las expectativas de todo lo que se viene, ya también con la reapertura. Excelente. Bueno, estamos en el mismo lugar, en realidad en la misma calle. Exacto, en la misma calle. Estamos más cerca de la plaza. En este caso la puerta no tiene número. Entonces, bueno, 25 votos sin número entre Luis Alberto Herrera y 18 de julio. O sea, la dirección es la misma. En ese caso, sí. Es casi la misma. Así que, bueno, estamos a la orden para lo que necesitamos. Genial. Ahora en un espacio más lindo, más grande, más cómodo para recibir a los futuros viajeros de la mejor manera. Llegó más tiempo de lo previsto. Porque, bueno, a medida que íbamos haciendo cosas íbamos buscando también la forma de agregar más comodidad. Más adornos, más prolijidad también. O sea, ya que estábamos en el tema de dejarlo lo más lindo posible. Y por eso nos llevó más tiempo de lo pensado. Bueno, pero ahora ya es una realidad y ha disfrutado. Ya estamos ahí, así que están todos invitados. Excelente. Y seguimos con propuestas, por supuesto. En este caso, Gramado y Canela. Gramado y Canela, esto sería como la previa a lo que es el Natal Luz, que comienza en el mes de octubre. Una propuesta para aquellos que quieran viajar en septiembre. En este caso tenemos cuatro noches de alojamiento en Canela. Paseos incluidos. Hay algunos opcionales, como todos los paseos, que quedan justamente para que el pasajero decida. A veces sucede que en la previa queremos hacer todo y estando en el mismo viaje preferimos tomarnos un ratito para descansar. Entonces, esos momentos donde el pasajero decide, donde no lo tiene incluido, es muy bueno para que, bueno, si no hago tal cosa, no lo pierdo. Eso, exactamente. Y bueno, tiene media pensión, se viaja en bus con servicio a bordo y acompañante, seguro asistencia. Es una linda propuesta de siete días en total y con cuatro noches de alojamiento. Excelente. Bueno, Gramado y Canela, que son lugares distintos. ¿Qué tienen para disfrutar allí? Bueno, mirá, el hotel va a estar, nos vamos a hospedar en Canela. Desde Canela hacemos las visitas a Gramado. Bueno, mucho parque, chocolates, la Casa de Papá Noel. El poder hacer como opcional el tren de María Fumasa, que es uno de los atractivos de la zona. Hay muchas actividades, ¿no? Como para pasar cinco días en total, ¿no? Son siete de viaje, pero cinco estando en Gramado y en Canela. Así que es muy pintoresco, son ciudades fundadas por colonias y bueno, es atractivo de la arquitectura. Un toque europeo, ¿no? Exacto, la arquitectura de las ciudades que también nos llama la atención. Excelente, excelente. Bueno, entonces recordarnos que esto es para septiembre. 16 de septiembre. 16 de septiembre. Aquellos que quieran conocer más de esta propuesta o quieran ir reservando, ¿cómo pueden hacer? Bueno, invitarlos al nuevo local, como comentamos, en calle 25 de Agosto, entre Luis Alberto Herrera y 18 de Julio. Comunicarse al 4315-4228, o sea, mantenemos el teléfono de línea y también mantenemos los números de celular. 097-138-456 para consultas y reservas. Excelente. Bueno, Martín, nuevamente felicitaciones por este lindo local. Y a todos que se acerquen, que conozcan esta y otras propuestas. Hasta la próxima. Hasta ahí. Hasta ahí en el mismo cuarto, vean, en el mismo cuarto. ¡No! ¡No! No, yo esta canción me la cerré bien y no, no, así. No, 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 no. No, 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 no esa escena, bueno, decimos quiero ver esta peli, o no quiero ver esta peli. Ahí está, por allá por el año 2005, corría el amorío más importante, creo que de la historia del cine, Brad y Angelina, y precisamente ellos dos son los protagonistas de esta historia, que se llama Señor y Señores, otra historia de asesinos o espías internacionales, pero con lo curioso que tiene esta escena y esta película, es que ambos dos desconocen que el otro lo es. Los dos son agentes, pero nadie sabe que el otro es el agente. ¿Y cómo se dan cuenta de eso? Ese es el tema. Y a medida que va avanzando la película, se van dando cuenta, de a poquito, con dos interpretaciones magistrales de Angelina y de Brad, que en ese momento eran pareja, me parece. Y estaban en un muy buen momento, eran jóvenes y vigorosos. Exactamente, sí, jóvenes y vigorosos. A ver, Brad Pitt es... No, Brad Pitt siempre tiene... Es mi actor favorito. Ahí está el debate de quién es el mejor actor, si es Leonardo DiCaprio o Brad Pitt. Ah, pero no me podés poner en esos dos, los dos, no puedo elegir en los dos. Claro, sí, también es... Bueno, si querés podés poner a Al Pacino, a Robert De Niro ahí en esa lista. Pero eso, Al Pacino y Robert De Niro antes de que se olvidaran de actuar, ¿no? Porque después tuvieron una línea en la que se olvidaron de actuar. Para mí, ¿no? Eso es horrible. El tema es ese. Empezaron a actuar de ellos mismos. ¿Al Pacino? Es una cosa rara, sí. Al Pacino de Scarface. Es una maravilla. Pero después... Yo no sé si se volvió... Sí. Sí, hubo un par de... Empezó a actuar de sí mismo. A mí, yo no sé quién. El tema es ese. Es ese, ¿no? Dejaron, digamos, de hacer películas, digamos, prestigiosas, por así decirlo, para empezar a hacer comedias y hasta hacerse un... Sí, hacer una propia parodia de sí mismo. Sí. Los dos casos, de Robert De Niro y de Al Pacino. Y Leonardo DiCaprio tiene una cosa y es que él es muy bueno actuando dramáticamente, pero cuando tiene que darle un toque cómico a la película, la única vez que yo le recuerdo que fue especial para eso fue en el logo de Wall Street. Pero el tema es que las cosas que hace Brad Pitt no las puede hacer Leonardo DiCaprio. Nunca lo ves en un club de la pelea en donde actúa de un personaje totalmente distinto a nada que haya aparecido. No sé, es mi humilde. Bueno, pero La Isla Siniestra, ahí, Leo... Sí, La Isla Siniestra es un papel difícil, pero... El extraño caso de Benjamin Button. Ah, no, eso también, claro. Ahí me ganó de vuelta a Brad. Está difícil. Como concepto, la película del curioso caso de Benjamin Button es una locura, literalmente, y está muy bien llevado a cabo, que eso es peor todavía. Bueno, la cuestión es que vamos a ver esta escena en donde Brad Pitt y Angelina Jolie demuestran por qué era la pareja del momento, tanto en el cine como fuera de la gran pantalla, y a medida que se van dando cuenta, este es de los primeros indicios que te hacen llegar a pensar que el otro podría llegar a trabajar para la compañía rival y por lo tanto podría ser un peligro para mí mismo a pesar de que sea mi pareja. Vamos con esta escena de señor y señoras. Bienvenidos, bienvenidos, damas y caballeros. ¿Quieren jugar? Acérquense. ¿Qué tal usted, señorita? ¿Quiere ganar un muñeco? No lo intentaré. Vamos, pruebe su suerte. Dos. Tenemos dos jugadores. Vamos, pruebe su suerte. ¿Tenerlo? Sí. 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 Apunta bien. Eso lo hago. No te rías. Tengo un rifle. Ahora verás. ¿Ganamos algo? Pues suerte. Pruebe su suerte. Vamos. Todos ganan. Volveré a intentar. Otros dos. ¿Eres buena? No tanto como tú. En Óptica Burgues no dejes pasar esta oportunidad. Multifocales alemanes 2x1. Sí, compras unos lentes y te llevas los segundos gratis. Nos encontramos en San Ramón, en la avenida, a pasitos del Banco República. En Óptica Burgues activamos tus sentidos. Esos repuestos Tala, venta de repuestos de todas las marcas para su auto, camioneta o camión. Línea completa en filtros, correas, juntas y rulemanes. La más variada gama en electricidad, automotriz y accesorios. Representante para la zona de baterías Moura. Esos repuestos Tala, ruta 7 y Borrazaz. Teléfono 4315 2570 y 099 70 95 75. Visita CIFER, Ferretería Fernández. Somos tu mejor herramienta. Llegan a CIFER, Ferreterías y Pinturerías en forma exclusiva. Los calefactores a leña de alto rendimiento Prometey. Fabricanos en Europa. Eficientes, económicos y seguros. Reserva el tuyo y obtené un 10% off. Precio preventa desde 399 dólares. Con OCA, 12 cuotas sin recargo. Por más información, entra en cifer.com.un. Ferretería Fernández Tala. Si Feri no busques más. No, no, no. En Mapfre pensamos siempre en tu comodidad. Ahora con la mejor cobertura y hecha a tu medida. Para seguros de autos, tú podés elegir qué coberturas incluir. Desde terceros, hurto e incendio. E incluirle granizo o rotura de cristales. O daño total. O todas juntas, de acuerdo a tus necesidades y posibilidades de pago. Nuestras oficinas permanecen siempre a tu disposición. Para el mejor asesoramiento. Con personal capacitado. Y más de 20 años de experiencia y responsabilidad a tu servicio. Mapfre y MP Seguros. Teléfono 099-183-444. Oficinas San Jacinto, Míguez, Tala, Florida. Si está pensando en construir, hay un lugar que le ofrece todo lo necesario. Cruz de los caminos, limpiezas de terrenos, trabajos con retroexcavadoras, colocación de aros de pozos, materiales de cantera, pedregullo, arena, palasto, piedras y mucho más. Tenemos también una gran variedad en tablas y postes. Contamos además con artículos de barraca, ofreciendo los mejores precios en materiales para la construcción. Visítenos. Estamos en Ruta 7 y Empalme con Ruta 75. Calidad, buenos precios y un stock que se actualiza permanentemente. Somos Cruz de los Caminos. Entala, óptica o DELA. Los espera con la última tendencia y tecnología en lentes de sol, anteojos, lentes de contacto, audífonos. Consulte por oculista. Se aceptan órdenes de DICE y DTS. Teléfono 43 15 34 96. En Casa José Luis Blanco, todos los días a tu alcance, gran surtido en tienda, bazar y juguetería. Desde el bebé al abuelo, precios justos y calidad, solamente en Casa José Luis Blanco. Como siempre, a tu servicio, en 25 de agosto, frente a la Plaza Entala. Teléfono 43 15 21 15. Niver TV, con su gran showroom, totalmente renovado. Te ofrece electrodomésticos, celulares, audio, video, informática. Todo para su jardín y materiales eléctricos. Bicicletas en todos los rodados y fitness. Entala, Niver TV. Si de salud visual o auditiva se trata, Óptica Burgues. En un solo lugar, todas las soluciones, con excelentes precios y muy buena atención. En donde, en San Ramón, en la avenida, en diagonal con el Banco República, se posicionó a ver Óptica Burgues. Allí vas a encontrar todo lo que necesitas. Ahora, en esta temporada, otoño-invierno, con un precio de lanzamiento 30% de descuento. Precios realmente increíbles, con armazones nuevas y a la moda. Aparte, súper resistentes. Tienes que pasar por Óptica Burgues, porque allí vas a encontrar todo lo que necesitas. No solamente en lentes, sino también en audífonos. Y luego de la venta, el asesoramiento y el mantenimiento. Todo, por supuesto, en un mismo lugar. En San Ramón, Óptica Burgues. Y nosotros llegamos al final, pero con alegría de saber que volvemos el próximo fin de semana. Es así. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás rápido ese fin de semana? Sí, volvemos el próximo fin de semana, tranquilo. Contá con eso. Contá con eso. Y ustedes también, ¿eh? Nos reencontramos la próxima. Chau, chau.